Todas las mujeres tienen la mancha de llamar a su marido por la madrugada ¡Ay mi madre por Dios! ¿Qué cosa es esto? ¡Oye, Marzano! Esto está bueno ¡Pregúntalo a Fredito! Todas las mujeres tienen la mancha que llamar a su marido por la madrugada Pero lo que me preocupa es que Carbonell se conoce de atrás ¡Qué lío! ¡Auxilio! ¡Qué buena mancha tiene sin mi mujer! Lo mismo baila de noche que después de antes de comer Cuando yo llego a la casa cansado de trabajar Me dice el cacho no duerma, vámonos tú y yo a bailar Nadie habló de enamorarse, pero Dios así lo quiso Que tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso Esa maña que tú tienes, cariño, me va a matar Pero si tú no me llamas, ay yo me voy a enfadar Todas las mujeres tienen la maña Que llamar a su marido por la madrugada Es una pasada y me tienen otro loquito De tanto bailar, mi amor Estoy perdiendo kilito Todas las mujeres tienen la maña Que llamar a su marido por la madrugada ¡Qué buena mancha tiene mi negra! ¡Qué buena mancha! ¡A mí me encanta y dice! Yo no canto por cantar, pero canto a mi manera Es que cuando ella me atrapa, te canto la macarena Yo sé que te va, yo sé que te gusta Llámame que no me disgusta Ay, si tu maña, mamá, lloro Ay, si tu maña, mamá, yo lloro Yo sé que te va, yo sé que te gusta Llámame que no me disgusta Te va, yo sé que te va La marcha Te va, yo sé que te va Te encanta Te va, yo sé que te va Ay, te lo no estaba Te va, yo sé que te va Ay, ay, ay Te va, yo sé que te va ¿A qué no le gusta, caballero? Te va, yo sé que te va Lo mío es el corte inglés Te va, yo sé que te va Te va, yo sé que te va Te va, yo sé que te va Pero tú Te va, pero a ti Pero a ti Te va, yo sé que te va A ti te va la marcha Te va, auxilio ¿A qué no haces esto, mamá linda? Te va Yo sé que te va Yo sé que te gusta Llámame Esta noche es noche buena Y mañana es navidad Yo sé que te va Yo sé que te gusta Llámame Ay, sabrosona Yo sé que te va Yo sé que te gusta Llámame Llámame No se te olvide Yo sé que te va Yo sé que te gusta Si ya te estoy esperando No te olvides Yo sé que te va Yo sé que te gusta Yo sé que te gusta Yo sé que te va Yo sé que te gusta Llámame Llámame Y una vez Que paren Que tenga freno Que vivan las mujeres Te gusta Te encanta Te gusta Te gusta La mancha Te gusta Te encanta Te gusta La mancha Pero que dale 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 Que te pego Ay, mira Que te pego Mamá Pero que dale 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 Que te pego Se me sube la tensión Pero que dale 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 Que te pego Ay, se me cambia El corazón Pero que dale 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 que te pego, pero no pares, no pares, pero que dale, 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 dale que te pego, si te pido, pero que dale, 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 dale que te pego, yo te pego, pero que dale, 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 dale que te pego, pero que rico mami linda, pero que dale, 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 dale que te pego, ay mira que te pego mamá, pero que dale, 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 dale que te pego, pero que vamos huanachando, pero que dale, 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 dale que te pego, pero que dale, 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 dale Dale, dale, dale que te pego, ay tú no pares, no pares, pero que dale, 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 dale que te pego, todo el mundo cantando conmigo.